La dulce voz de Asa ha conquistado a Denji en su primera cita, pero la Minita aún tiene dudas de su amor, pero Denji deja las dudas atrás ya que sabe muy bien con quien quiere estar, no importa si tiene que pasar por los celos de Nayuta para él Asa es la chica de sus sueños, y si eso es tan malo a él no le importaría romper unas cuantas reglas, o al menos eso es lo que tiene en mente. Sí, como si esas cosas pasaran. Ah, se terminó el ronco.